El objetivo del programa es contribuir al desarrollo de una agricultura sostenible acá en la región de Coquimbo. Además queremos establecer tres biofábricas piloto para producir insectos controladores biológicos de plaga. Hemos capacitado a alrededor de 170 alumnos de siete establecimientos educacionales, además de profesores de la misma especialidad. Súper interesante la charla porque es un tema atingente que estamos llevando a cabo tanto en la comuna, en la región y a nivel del país que se tiene que potenciar. Reforzar el tema y seguir aprendiendo, sobre todo de las especies que es un poco más difícil, que estamos acostumbrados más a las plagas, a que tenemos que matarlas y controlarlas, pero también es interesante ir aprendiendo de estos controladores biológicos de los que no sabemos mucho la verdad. Me pareció muy interesante. Esta charla viene como para retomar los contenidos que hemos visto en las clases. Es algo que me tiene emocionado porque desde el principio de año nos están diciendo que vamos a hacer la biofábrica. Y yo creo que es como algo muy práctico poder hacerlo insectos acá mismo en el liceo. ¡Mitre diputado! ¡Mitre diputado! ¡Mitre diputado! ¡Mitre diputado! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.